damesis tv nuestro canal bienvenidos al programa conversando con la comisaria recordemos que este es un programa de la administración municipal Tamesis territorio de esperanza hoy en la conmemoración de la fecha en contra del trabajo infantil tenemos unos invitados muy especiales que son pues una mamá un hermano mayor unos niños de la escuela primaria y dos niñas de acá del cdi institucional queremos conversar con ellos respecto de qué piensan y sobre el trabajo infantil a qué edad se debe hacer cuándo no se debe hacer y cómo se debe hacer voy a esperar voy a iniciar con norma norma cuéntame tú cuántos hijos tienes bueno no yo sólo tengo un hijo que es él es mi hijo de manuel pulgarín bueno norman tú qué piensas del trabajo infantil bueno el trabajo infantil creo que es conocidos por todos que es va contra los derechos de cualquier niño acá sobre todo en nuestro país que se le vulneran pues no sólo sus derechos sino la capacidad de poder desarrollarse plenamente y de poder ser feliz entonces pues obviamente yo estoy en contra de esa acción frente a un niño emanuel tú qué piensas de lo que dice tu mamá mi amor sí es cierto no podemos dejar que los niños trabajan porque eso va contra los derechos de nosotros tú qué piensas que un niño debe empezar a qué es lo que un niño debe hacer a su edad como la que tú tienes estudiar jugar reír y aprender y tú tienes algunas tareas en tu casa o no tienes tareas en su sí claro yo te yo tengo que mantener toda mi pieza organizada y tengo que hacer mis deberes en mi casa bueno y luciana luciana que hace en la casa mi amor tú qué haces en la casa juego con mis amiguitos que lo que haces juega con mariana a juegas con mariana y mariana es una hermanita sí sí y que juegas con mariana escondidijo escondidijos y tú recoges los juguetes cuando estás en la casa y los sacas o no los recoges sí sí bueno y paulina paulina que hace en la casa a jugar con emily y a suspender mi tarea y le ayudan a la mamá en la casa hacer trabajos en la casa o no sí que le ayudas a la mamá tú mi amor a recoger juguetes a recoger los juguetes que tú misma sacaste o sea que uno debe y emily para bien van a escoger quien ayuda a recoger emily a emily también ayuda claro porque cuando uno hace desorden lo tiene que volver a guardar y en tu casa quien trabaja mi amor mi mamá bueno y a ti que te gusta hacer ahora en en la casa y acá en el cd y que lo que haces tú acá en en el jardín a jugar juegas todo el día y aprendes alguna cosita o no aprendes que aprendes acá a jugar jugar y aprendes a respetar a los compañeritos ya las compañeritas sí bueno y sabe la cuéntanos tú mi amor qué piensas tú de qué que entiendes tú por trabajo infantil el trabajo infantil es cuando una persona trabaja de cuántos años de puede ser mayor de edad porque los menores de edad no debemos estar trabajando sino estudiando bueno y entonces ustedes que piensan cuando hay en el parque vemos en el parque un niño por ahí de 12 años o de 14 años des ayudando a descargar un camión ustedes que piensan de eso que los niños tampoco tenemos que trabajar ni hacer eso porque nosotros tenemos que aprender aprender y por eso hay una época en la que cuando uno está de la edad de ustedes está solo es jugando como decía emmanuel jugando y hoy estudiando estudiando exactamente los mayores de 15 años pueden trabajar pero si no están estudiando tú crees que pueden trabajar tú crees que uno cuando tiene 15 años puedes ponerse a pasarle el micrófono tú crees que uno cuando tiene 15 años puede irse a trabajar específicamente no porque si está atrás porque si está estudiando tiene que hacer sus tareas sus labores y no le queda tiempo para trabajar pero otra cosa es que no no tenga estudio y tiene que ayudarle a los papás en el trabajo entonces a ver ustedes que piensan a ver hermano mayor a ver hermano mayor tú qué piensas que tú que ya estás trabajando qué piensas tú que es como lo ideal en qué edad deben los jóvenes o los niños empezar a trabajar con un gran concluido que pues yo empecé a trabajar cuando concluí todos mis estudios pues terminé el bachillerato y según los estudios de mayor y pues de la universidad y de ahí me dediqué a trabajar tranquilamente hasta el momento creo que uno debe trabajar pues de 18 en adelante cumplidos nada más de ahí para adelante es una época de niñez aunque la niñez de hoy en día ha cambiado mucho la de hace mucho tiempo pero bueno vamos aprendiendo cosas nuevas también bueno ustedes creen que tiene que ver a los papás les voy a los adultos ustedes creen que tienen que ver la edad para iniciar el trabajo o tiene que ver en la preparación en sí de las personas bueno la edad así es importante porque como venimos hablando pues no es correcto que un niño empiece su actividad laboral pero desde pequeño si se les puede uno como padres si está en la obligación en el compromiso de irles enseñando a realizar ciertas actividades parte de eso puede ser como enfocándolos a las actividades que uno realiza por ejemplo en el caso personal mi esposo tiene una finca y los días sábados traslada a manuel hacia la finca con consentimiento obviamente de él y realizan actividades juntos en tiempos cortos que el niño pues pueda soportar unas dos tres horitas y él lo involucra en lo que él hace y el niño pues participa y va cogiendo se va desarrollando abriéndose su mente a posibles actividades que no en un futuro él quisiera hacer en mi caso yo lo involucro en las actividades que yo realizo fuera de mi casa en mi trabajo y como lo mío es más con el trabajo con el grupo poblacional entonces lo sensibilizo un poquito sobre el trabajo con las personas sin discriminar si es un niño si es una persona demasiado mayor si tiene algún tipo de discapacidad entonces nosotros lo involucramos como en nuestro ambiente para que él también como que se vaya generando una personalidad pero él también tiene unas responsabilidades dentro de nuestro hogar que él está en obligación pues como de cumplir que son como pequeños roles que él tiene pero que entonces le permiten él irse formando en responsabilidad en valores para que el día de mañana cuando ya sea una persona adulta que tenga los conocimientos necesarios se pueda enfrentar a un mundo laboral en lo que él decida que él quiere hacer bueno la pregunta la hago es porque porque normalmente el código permite que los los jóvenes de 15 años puedan trabajar con un mínimo de unas horas o con un máximo de unas horas pero siempre y cuando estén estudiando perdón pero a eso también le tenemos que agregar lo que decías tú que la juventud ha cambiado mucho y ahora salen jóvenes de 16 años ya es de 11 entonces cuando uno está de 16 años y ya terminó 11 como que mundo ve uno tú que piensas que tú que estás más cerquita de esos 16 años que piensas tú de uno cuando sale de bachillerato de 11 que le provoca así bueno lo primero que uno le provoca es muchas veces pasear disfrutar de la época de juventud pues en mi caso yo disfruté mucho de la época entre 16 a 17 años que crecí ya después cuando uno más o menos crea una conciencia madura entiende que debe trabajar y buscar una solución social hacia sí mismo y eso su familia pero creo que los 15 en adelante si ya uno tiene una formación básica de si trabaja en algo o no que lo que le va gustando porque además ahí es donde uno se se da a conocer como ser humano como persona de bien o de mal bueno acá en el municipio nosotros lo que vemos como trabajo infantil realmente es poco afortunadamente pero si hay en tiempo de cosecha ustedes saben que los estudiantes se van a acoger porque normalmente necesitan ayudarle a los papás en en sus en su actividad económica y colaborar con algo en la casa pero aún siendo eso cierto que creen ustedes que deben hacer estos papás con estos jóvenes que qué pasa cuando un joven a temprana edad empieza a de vengar o a recibir dinero que le puede pasar cuál es el riesgo que corre el riesgo se conoce muy rápido un mundo diferente al que debería tener pues el problema es que conoce el dinero y el dinero es una ambición grande y le corrompe ya todo y daña el estudio dejan de estudiar por trabajar por conseguir bienes servicios y comodidades que deberían de conseguir mucho más adelante disfrutar de la juventud y no trabajar entonces tú crees norma a ti tú crees que definitivamente así haya necesidad de que los hijos menores de 18 años o de 16 tengan la oportunidad de trabajar lo deben hacer o no lo deben hacer en el contexto nuestro digo yo cuando si estamos hablando ya un joven entre los 15 16 17 años yo creo que si es tiene el acompañamiento como de los padres y como una regulación pues o sea que no lo sometan a un horario extenso como lo haría una persona adulta si es posible que un joven pueda ingresar al mundo laboral y aportar económicamente pues dentro de su hogar siempre y cuando pues a ese joven se le respete que todavía no está en esa capacidad para cumplir o hacer la actividad que haría una persona adulta entonces mientras se les respeten sus derechos y se maneja en unos horarios respetuosos como con esa persona es posible que un joven pueda re ejercer una actividad Isabela y Emanuel cuéntenme ustedes cuál que han pensado ustedes que va a ser la vida de ustedes cómo se ven ustedes dentro de 10 años qué creen ustedes que van a estar haciendo yo voy a crecer y voy a pensar cosas diferentes de la vida y también y pero tampoco puedo estudiar porque no soy mayor pero no sé no puedo trabajar porque no soy mayor de edad entonces entonces tengo que seguir estudiando y hacer mis labores como tengo en la casa bueno Isabela tú qué piensas tú cómo ves tú cómo te ves dentro de 10 años y tú cierras los ojos y te pones a pensar yo dentro de 10 años voy a estar en donde donde quisieras estar tú seguir estudiando tener una carrera y ser profesional en la carrera y que te gusta estudiar Isabela me gustaría estudiar enfermería enfermería bueno y te va bien en el estudio sí pero tú crees que a tu edad lo que más debes estar haciendo es que qué es lo que más disfrutas tú a tu edad estudiar y cuando ves una niñita en la calle o en una tú tienes amiguitas que de pronto le ayuden a la mamá a planchar le ayuden a la mamá mi hermanita tu hermanita y tu hermanita de cuántos años tiene 17 17 y está estudiando si está en 11 está en 11 y que le ayuda a la mamá a hacer qué hacer los oficios le ayuda cuando mi mamá necesita comprar las cosas mi hermanita le ayuda a comprar las cosas entonces eso es lo que tú crees que un niño menor de edad le puede hacer en la casa sí ayudar en la casa luciana luciana ve mi amor qué es lo que tú más disfrutas hacer en tu casa qué es lo que más te gusta hacer en la casa compartir con mis amiguitas compartir con tus amiguitas y ya qué horas compartes con tus amiguitas mi amor ven arrímate ven ven cómo cómo compartes con tus amiguitas por la mañana o por la tarde ahorita y compartes todos los días sí y que juegas con las amiguitas a jugar con mis amiguitas y tú crees que eso es trabajar o eso es jugar eso es jugar y que será trabajar tú sabes que es trabajar sí quien trabaja en tu casa mi amor tu mamá trabaja sí y entonces cuando ella trabaja trabaja tú qué haces con todas tus cositas y juegas mamacitas y todo eso sí bueno mi amor eso está muy bien préstame pues el micrófono por favor bueno a ver a ver para que vamos concluyendo entonces en este momento esta campaña que es del orden nacional desde el icdf y en con coordinación con con pues con todos los entes que manejamos los niños y las niñas cuál es la recomendación que tu norma le harías a los papás que nos están escuchando en el día de hoy para que les permitan a sus hijos tener un disfrute y que se desarrollen integralmente en todos los aspectos y que lo más importante para los seres humanos pues es tener inicialmente esa educación cuál es la recomendación que tú le harías a los papás bueno primero que todo yo creo que hay una parte fundamental y es que para uno ser padre hay que ser responsable y hay que tomar como conciencia de ese rol o de ese paso que se desea tomar en la vida de cada ser humano entonces primero que todo ser más responsables cuando decidimos traer un hijo al mundo al menos que sea un niño planeado deseado y en un contexto que sea dignos para ese niño luego de que ese niño haga parte o niña haga parte de nuestro entorno haga parte de nuestras vidas es importante que tanto un padre como una madre se haga responsable de ese rol que sea conciencia o no ya asumió y ya hace parte de la vida de ellos entonces no está bien que si somos personas incapaces o no hemos tenido no nos hemos desarrollado laboralmente o académicamente en muchos aspectos de nuestras vidas eso sea una limitante o nos frustre para darle a esos a esos niños lo que ellos necesitan que es el afecto el acompañamiento y todo y todas las las espacios necesarios para que ellos se desarrollen como debería ser lo ideal es que un niño crezca en unos espacios donde están seguros donde haya un padre y una madre que les den esa estabilidad emocional que requiere un niño para eso estamos en la obligación de hacer todo lo posible para que eso sea así entonces un niño no tiene por qué hacer o cumplir las tareas que nosotros como adultos dejemos de asumir entonces no el trabajo infantil no al trabajo infantil no al trabajo infantil bueno dime tú como hermano mayor y como adulto ya en este momento cuál es la recomendación que le harías a los hermanos mayores y a los papás bueno que cuiden de sus hijos y primero que todo como es doña Norba que planeen si desean tener un hijo es algo que hoy en día es muy muy devengado todos los jóvenes tienen hijos a la loca así sin pensar en nada entonces y a los hermanos mayores pues que colaboran mucho de los menores que ya nosotros tenemos mucha experiencia y llevamos un camino más largo que ellos entonces hay que apoyarlos y guiarlos por un buen camino y para que sean personas de bien bueno luciana paulina vengan acá pues para que terminemos bien rico vengan pues para acá vengan que es y digamos acá vengan luciana paulina isabella y emmanuel que es vengan pues yo les voy a preguntar que es lo que es lo que más les gusta a los niños hacer jugar y jugar y jugar y no más tú qué es lo que más te gusta hacer mi amor jugar en el parque y a ti qué es lo que más te gusta hacer jugar entonces no todos estamos en contra del trabajo infantil no al trabajo infantil por favor cuidemos a nuestros hijos démosle la oportunidad de que crezcan sanos con una estabilidad emocional y con esa comprensión y esa protección que todos los papás debemos prodigar a nuestros hijos el trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez hagamos que los niños niñas y adolescentes ocupen su lugar denuncia la línea 141 del icbf y hasta presente contra el trabajo infantil una campaña de gobierno de colombia bueno continuamos con el programa conversando con la comisaria en este instante la conversación la continuamos con liliana merino que es la coordinadora de primera infancia en el municipio de támesis bueno liliana tú sabes que estamos en este momento en la campaña que nos unimos a esa campaña nacional de no contra el trabajo infantil cuidado te cae mi amor que no contra el trabajo infantil cuéntanos qué has hecho tú o qué ha hecho el municipio cómo ves tú la problemática del trabajo infantil en el municipio qué estadísticas tienes o qué qué concepto tienes tú de eso yo 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 tan arraigado de que los niños dejen de estudiar por irse a trabajar. Sí tenemos algunos ya no niños, sino algunos ya niños o jóvenes mayores de 16 años y de 17, que en algunos momentos quieren irse a ayudar a sus papás y a tener una ayuda económica en sus casas. Entonces a esos jóvenes nosotros les damos el permiso siempre y cuando continúen estudiando, porque como lo hemos dicho tantas veces, el municipio tiene muy buena oferta estudiantil, entonces pueden estudiar nocturno, pueden estudiar los domingos, pueden estudiar en el día, entonces realmente el trabajo infantil en el municipio definitivamente no, pero sí estamos unidos contra el no trabajo infantil, realmente aplaudimos la campaña y no debe ser una campaña solamente por un mes, debe ser una capacitación permanente para nuestros papás y mamás, para que les den la oportunidad a sus hijos de estudiar, pues finalmente ese es el legado más grande que nosotros como papás podemos dar a nuestros hijos. A ustedes, por favor, cuando tengan conocimiento, ustedes comunidad, cuando tengan conocimiento del trabajo infantil o trabajos degradantes y denigrantes de algún adolescente, por favor no duden en acudir o a la policía o a la comisaría de familia, eso sí, con hechos concretos e información concreta para poder proceder de conformidad. Que pasen un feliz día, muchísimas gracias, papás y mamás cuidemos y protejamos a nuestros hijos contra todo, no permitamos que ellos con el afán de ayudar a sus familias porque tengan dificultades económicas, inicien y abandonen el estudio, recuerden que el estudio es lo único que le podemos dejar a nuestros hijos, que no se los quita nadie. Gracias por ver el video. Damesis TV, nuestro canal.